Pintando una MacBook. Así es amigos, es una locura, pero el día de hoy vamos a hacer una custom MacBook. Le compré una MacBook a mi hermana para sorprenderla, pero la vamos a hacer custom de Harry Potter. Ella es super fan, así que vamos a ir con todo el proceso. Hace tiempo ya me había enseñado estas imágenes, así que decidí hacer un rediseño para que quedara super cool esta laptop. No olvides que si te gustaría ver el resultado final, el video completo ya está en mi canal para que lo puedas ir a ver y disfrutar del increíble resultado. ¡Gracias!